Señor David, no sabía que iba a venir por aquí. ¿Qué haces aquí, niña tonta? Últimamente te apareces en todos lados. ¿Sabes qué? A mi niña me estás cansando. ¿A dónde va? ¿Qué te importa? Déjame... No, es que usted no puede pasar. Es que hay una yegua que está pariendo y pues necesita un poco de calma para traer a su cría al mundo. Mira, lo único que me faltaba. La sirvienta diciéndome qué hace en mi propia casa. Quítate. ¡No! ¡Valentina! ¡No, David, no, por favor! ¿Qué haces con este imbécil? Perdóneme, señorita, no pude evitarlo. Más imbécil es el que renega de su sangre, David. ¡No, David! Te pedí que te alejaras de Valentina. Así que ahora mismo vas a saber lo que es enfrentarte a un Beltrán. ¡Qué son suaves! ¡Ya! Si el problema es tu nuevo apellido, David, te lo voy a partir en dos. ¡Ya! ¡Maximiliano! ¡Qué lejos! ¡No! ¡No, yo no se pelea por la... ¡Señor David! ¡Por favor, ya no peleen! ¡Señorita David, por favor! ¡Por favor, ya calma! ¡Ey, no te metas, señorita, mi Kiche! ¿Por qué mejor no te largas? ¿Qué, tu abuela no te enseñó a respetar a las damas, David? Sí, sí me enseñó. Y por lo mismo vas a aprender a respetar a las mujeres de esta casa. Abuela, no me importa. Pero Valentina y yo nos queremos. Así te lo tienes que aguantar. No me voy a aguantar. Primero te rompo la cara. ¡No, por favor! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme aquí! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Les olvidaron con su familia? Yo no. Pero a tu sobrino se le subió a lo Beltrán. Claro que no, este degenerado se quiere aprovechar de Valentina. Bueno, ya cállese todos, ya. ¡Viva! ¡Viva!